Unamos nuestras manos y oremos por aquellos que partieron Una oración de fe en que hay un más allá Que están con Dios y que algún día nos volveremos a ver Tú te moriste el día que me fuiste infiel Aunque sigas con vida Te reseo una novela y no quedan recibos de ti Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra en un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito pa' quitarme tu olor Música No guardo luto a difuntos traicioneros y me cosí la herida Por un ave maría pero no me he piado de ti Y enterré tu amor Veinte pies bajo tierra en un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como una piedra en el mar se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito pa' quitarme tu olor Escucha las palabras De un hombre Que no se viste de negro por ti Traicionera Sentimiento You won't forget me baby Y yo Ni te recuerdo Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra en un ataúd se pudrió Toda mi pasión Como ceniza en el mar Se esfumó junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito pa' quitarme tu olor André tu amor Enqué Me juraste Que no se as Barrera Cruyção �?" Y Tú